¡Saludos a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. En el día de hoy no he podido bajar a la finquita porque he estado un poco liada esta mañana con tema de médicos y demás, así que al final no hemos podido bajar a la finca. Así que he decidido que en el día de hoy os voy a enseñar los arbolitos que tenemos aquí en el pueblo, en la casa en la que estamos de alquiler, para que veáis lo cargados que están este año de un montón de frutas. Vamos, es que es una barbaridad, sobre todo el mandarino y el naranjo, que es ahora cuando salen. Están este año cargadísimos, cargadísimos, y eso que ni nos hemos preocupado de podarlos, ni los hemos regado, ni nada de nada. Pero antes vamos a ir a echarle de comer a las gallinas. Seguramente que tendrán comida en el comedero de ayer que les eché, pero como podéis comprobar pues ya están por aquí, están por aquí a ver si cae algo. Porque a estos animales, aunque tengan comida en el comedero, les encanta que le eches comida. No sé, es una afición que tienen de ellas. Lo raro es el gallo. El gallo Duque no sé dónde está. Duque es raro que no esté por aquí. Que normalmente suele ser el primero en que viene a verme cada vez que oye la puerta de la cocina abrirse, es el primero que viene. Pero bueno, vamos a ir a echarles de comer y vamos a ir a buscarle. Y ya de paso os enseño los arbolitos y todo lo cambiado que está todo por aquí. Así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos terminado de dar de comer a las gallinitas. En unos 15 minutos más o menos ya se empezarán a meter en el gallinero. Normalmente han cogido la costumbre de que como tienen la higuera aquí al lado del gallinero, se me suben en la higuera y se duermen ahí. Pero ya no las estoy dejando porque ya teniendo el gallinero como lo tienen, que están en condiciones, pues ya las suelo meter yo para adentro. Entonces sobre esta horita, sobre las 6, 5 y media que ya se empieza a ir el sol, son puntuales y ellas ya se empiezan a mover para este lado para irse a dormir. Ya he encontrado a Duque. Resulta que se había quedado encerrado en el gallinero. Se había quedado encerrado el gallinero, no sé cómo, se le había cerrado a la puerta y se había quedado ahí encerrado. Pero bueno, tampoco le viene nada mal porque al final está todo el día detrás de las gallinas y las pobres gallinitas por lo menos hoy han tenido un día de descanso de este pesado. ¡Qué muy pesado él! Ahí las tenéis. Siempre se me esconden ahí detrás de todas estas plantas que tenemos por aquí. Les encanta esconderse por ahí. Bueno, ahora vamos a bajar a la parte de abajo que es donde está el naranjo y el mandarino que como os había mencionado antes os voy a enseñar lo cargados que están este año. Es una auténtica locura. Las higueras ya por esta época del año ya suelen tirar la hoja, entonces ya se ponen amarillas y ya no tenemos higos hasta el año que viene. Pero las naranjas y las mandarinas y los membrillos es ahora cuando se ponen en flor y empiezan a echar un montón de frutas. Pero este año es una auténtica locura, de verdad. Y mira que ni los hemos estado regando ni nada y pensábamos que por lo menos el mandarino que el año pasado dio muy poquito, pensábamos que este año igual iba a dar muy poco. Pero al final, mirad, este es el mandarino. Mirad la cantidad de mandarinas que tiene. Y yo sé que están todavía verdecitas, el mandarino todavía las tiene bastante verdes y por eso no veis la cantidad que realmente es, porque están camufladas con las hojas. Pero mirad, mirad, es que está cargado, cargado de mandarinas. Este año, vamos, nos vamos a tiborrar de mandarinas. Pues ahora vamos a bajar al naranjo, que está en la parte de abajo y os voy a enseñar la de naranjas que tiene. Mirad por este lado cómo está el mandarino. Está hasta arriba. Mirad, mirad, eh. Qué locura, es que es una verdadera locura cómo está cargado este año el mandarino. Bueno, y por otro lado aquí tenemos el pedazo de naranjo. Mirad este año lo cargado que está de naranjas. Es una verdadera locura. Mira, estas naranjas son de las mejores, además ya se están cayendo. He traído una cesta porque voy a aprovechar y voy a coger algunas para mañana hacerme un zumito de naranja para desayunar y aprovecharlas. Porque es que mirad, mirad qué locura, eh. Es que está cargado, cargado, cargado este año. Así que nada, vamos a coger unas cuantas de naranjas y nos las subimos a casita. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, mirad todas las que hemos cogido. Con estas nos bastan y hasta incluso nos sobran. Seguramente que las que me sobren se las llevaré a algún familiar para no echarlas a perder. Pero vamos, ya podéis ver la barbaridad que tenemos en ese árbol. Es que es una locura. He estado solo cinco minutos o así cogiendo naranjas. He llenado una cesta entera. No sé cuántos kilos vendrán aquí. Pero las que quedan todavía por coger, madre mía. Es una locura como de un solo arbolito podemos sacar tanta cantidad de comida, eh. Es una pena que en muchísimos lugares no tengan esta oportunidad o podríamos decir suerte de poder tener esta cantidad de comida, eh. Es que, vamos, si yo tuviera la oportunidad de mandarle a muchísimas familias toda la cantidad de frotas que sacamos aquí, sería, vamos, maravilloso. Pero bueno, ya iremos viendo más adelante a ver qué podemos hacer. Así que nada, vamos a ir a cerrar ya las gallinas que se está haciendo tarde. Bueno, ya tenemos a las gallinitas dentro del gallinero. En nada se empezarán a colocar ellas para dormir. Normalmente, como he mencionado en vídeos anteriores, se suelen colocar en esa esquina. Y se van buscando ellas sus huecos para dormir en el gallinero. Así que nada, a descansar. Ya mañana será un nuevo día. Así que nada, gente, sigue hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En este fin de semana seguramente que Jesús me va a poder acompañar alguno de los días en la finquita. Así que podremos seguir avanzando en cosas que yo no he podido seguir avanzando por haber bajado sola. Y bueno, así ya le veis que lleváis muchas semanas preguntando por él dónde está Jesús, dónde está Jesús. Pues a ver si en este fin de semana puede acompañarme y así le veis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. De ser así, ya sabéis, no olvidaros darle un me gusta. Y por otro lado, espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!